Frente a un escenario de una nueva etapa de la pandemia por la propagación de la cepa delta, el presidente de la Canirac en Durango, Miguel Camacho Herrera, comentó que no se espera un retroceso y que los aforos restringidos y disminución de horarios será por la afluencia de comensales. Asimismo, invitó a los duranguenses a quedarse en el estado. La postura como Canirac en este momento es de redoblar estos esfuerzos, reconocer, como lo hemos dicho, cómo se ha manejado esta pandemia a través del gobierno estatal, municipal, por medio del secretario de Salud, y bueno, seguir doblando estos protocolos cada vez con más fuerza. El riesgo como retroceder no lo veo, no lo queremos, no podemos volver atrás, definitivamente este es un hecho. Tenemos que cuidarnos, tenemos que salir adelante, y bueno, como lo dije ahorita, tenemos que dar tiros certeros ahorita. Reducciones de horario, reducciones, restricciones que hubiera, esas van a venir por su cuenta. Esperemos, si no lo sea el caso, tenemos ya el caso de otros estados donde no hay necesidad ni siquiera de llamar a reducciones, se está reduciendo por sí mismo, con la gente, las salidas de la gente, están haciendo cada vez menos, está, eso es muy preocupante, eh, quiero decirlo. Pero sí, es una realidad. Quedémonos en Durango. Por favor, gente, vamos a quedarnos en Durango, aprovechando estos medios para ayudar. Debemos de quedarnos, debemos de cuidar nuestra economía, y no queremos dar un paso atrás hacia lo que ya sabemos, que esto conlleva. Que son despidos, descansar gente, etcétera. Y no porque haya restricciones, y no porque haya leyes secas, y no porque haya lo que haya, no, no, no. Porque simplemente la gente se va a volver a cuidar, si es que esta cepa nueva y esta pandemia sigue creciendo, eso es lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!